Un especial agradecimiento a Claudia Dávalos de Heritage por el peinado que ha pedido Expreso de mi madre. Me ha peinado con trenzas cocidas. Así que Claudia, muchísimas gracias. Damos una vuelta de página. Se viene el segmento de viajes y turismo. Hola, ¿cómo están ustedes? Nosotros bien contentos porque la familia ha crecido, tenemos un nuevo nieto, así que estamos felices de festejar la vida. Pero como esto se trata, el programa de vender viajes, les queremos decir que Europa viene la mejor temporada. También la temporada de lo que es Caribe, porque bajan los precios ahora en marzo, si bien la única semana, claro, que es un poco más cara, es la Semana Santa, pero lo demás se considera baja temporada, es una época excelente en clima, en todo, para disfrutar y sobre todo hasta más o menos fines de junio, todo lo que es también Medio Oriente y Grecia, por supuesto, y en no esperar el mes de julio, que nuevamente suben las tarifas. Por eso, les ofrecemos todo lo que es tours que vean ustedes, que sea Caribe o Europa o Medio Oriente, en la mejor época del año. La temporada baja, con muy buen clima y con muy buenas opciones de pago. La otra novedad que tenemos es que ya estamos vendiendo todo lo que es Disney 2013, con un cupo de preventa con precio congelado, y que pueden ir durante todo el año 2012 haciendo prepagos para que sea mucho más fácil y más sencillo de pagar a los padres. Con respecto a esto, el Carnaval de Corrientes está precioso, todas las comparsas están muy lindas, pero quiero hacer una mención especial a Zapucay, porque ha traído parte de la magia de Disney a Corrientes, y verlo ha sido una alegría muy, muy grande para nosotros, y los que hemos prácticamente trabajado más de 40 años con Disney. Sabemos que están muy bien representados, los personajes están muy bien logrados y excelente. Todo muy, muy lindo. Hasta el próximo programa.